Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias por conectarse con nosotros, ya se van conectando poco a poco los demás compañeros, y bueno, esta tarde tenemos la última reunión a través de esta plataforma, a través de Zoom, que nos ha permitido llegar a todos ustedes, a sus floristerías, a sus hogares, y en cualquier lugar que se encuentren, todos estos amantes de las flores, la gente que nos gusta la belleza, y precisamente hoy queremos despedir este ciclo, toda esta temporada de reuniones virtuales, Amigos de las Flores, con una invitada muy especial, como todos los invitados que hemos tenido a través de este tiempo que nos reunimos aquí, de manera virtual, pero, pues quisimos invitar a Mayra, Mayra de la Garza, diseñadora IFD, que nos va a hacer los honores con las flores navideñas. Mayra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos en esta tarde de Zoom. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy contento, feliz de poder verte, aunque sea aquí de manera virtual, se siente uno cercano, pero, déjame decirte, ya simplemente con ver ese preparativo que tienes ahí, ya me da la sensación de calidez, tienes por ahí, maderas. Sí, tenemos la madera, perdón, tenemos la madera. ¿Hay que desconectar tu celular, Mayra? No, ya, lo que pasa es que no te escucho, e intentamos acercarlo, para escucharte a ti, pero ya, ya se está escuchando mejor, y ahora sí ya lo arreglamos. Perdón. Ok, parecía que te habías caído en un pozo. No, no lo oigo nada. No, no importa. Adelante, Mayra. Adelante. Ok, pues hola a todos, bienvenidos a esta tarde, como había mencionado. Ahora vamos a trabajar, vamos a hacer un pino con flores y follajes tipo navideños, y lo vamos a trabajar con las coronas de oasis. Para las personas que no conocen las coronas, viene en presentación de tres piezas, vienen separadas, las tres, ay, perdón, vienen separadas, y bueno, en esta ocasión vamos a necesitar las tres piezas. Lo que vamos a hacer antes de humectar nuestra espuma floral, vamos a pintar todo nuestro alrededor, que es la base donde pegaron los compañeros de oasis, esta espuma, y la vamos a pintar con algún verde que tengas. Yo en esta ocasión puse este verde pizarra brillante, y de Distant Master, y bueno, pintas todo lo que es el contorno de los tres, y luego ya pasas a sumergir para humectar. Entonces, ya que tengas el procedimiento de humectación, de pintura, y luego humectación, digo que lo pongas antes el spray, porque es preferible, sino al momento de que esté húmedo, va a estar chorreando un poco tu líquido del spray. Entonces, primero sabemos el spray, y luego humectamos. Después de esto, vamos a buscar un contenedor, que en este caso tenemos aquí un contenedor de plástico, que me encanta porque no tenemos el nervio de que se nos vaya a quebrar. Entonces, tenemos este contenedor de plástico, y lo que vamos a hacer es ponerlo en el centro de nuestra corona. Vamos a buscar que el contenedor tenga un espacio similar a este diámetro de nuestro círculo 3, perdón, de nuestro círculo 2, y este mismo va a quedar sujeto. O sea, este está súper bien puesto. Y ponemos al final en el top este otro. Ya al colocar nuestras tres capas, vamos a cubrir nuestra parte del perfil de lo que es nuestra espuma floral. En esta ocasión, lo forramos con, también tenemos este producto, que es un listón de corteza oasis, que viene en dos tonos. Viene el tono más clarito, más neutro, y este que es más color cafecito, ¿verdad? Ya puedes poner el que tú quieras, dependiendo de los colores que vayas a utilizar en este. Entonces, no le ponemos un blue, nada, solamente lo que yo hice es perforar unos pinchitos de unos alfileres, y ya con eso queda sujeto. Cortas la superficie y lo sujetas con los alfileres. ¿Ok? Ya tenemos parte de nuestra mecánica ya solucionada. Ahora lo que vamos a empezar es cubrir la espuma floral. Vamos a empezar con las flores grandes para empezar a cubrir más espacios y los pequeñitos vamos viendo detalladamente. En esta ocasión vamos a poner las cerveras, que son redondas, las cerveras que son completamente redondas, ya sabemos, entonces estas nos van a ayudar muchísimo para ir cubriendo mau. Vamos cubriéndolas completamente como terraces, todas bajitas, bajitas. Acompañamos unas con las otras. Mayra, ¿ya me escuchas? Sí. Ah, muy bien. Bueno, déjame decirte que, a pesar de que todavía no colocas las flores, se ve muy interesante ese juego de coronas, la textura del listón que pusiste, le da calidez, se siente la madera, ya se ve, y el contraste con lo brillante del negro color liso es bellísimo. Ay, gracias. Gracias, Mau. Quisiera escucharte un poquito más, porque si te veo un poquito lejos, pero a lo mejor entre las cajas de aquí no se podrá sujetar para que no lo tengan. Bueno, entonces, pues las cerveras, como les comentaba, nos van a ayudar muchísimo para cubrir espacios más rápido. Ponemos en pares, ¿ok? Las vamos colocando en pares. Si nuestra cervera no está bien humectada, vamos a tallar un poquito. Entonces, para eso, vamos a necesitar alambrarla. Cuando nuestra cervera no está bien humectada, nunca la dejen así, porque van a estar empezando corte y corte y corte, y queda demasiado diminuto el tallo. Lo mejor es, cuando no tenemos buena humectación de alguna cervera, es alambrar. ¿Ok? Mayra, nos preguntan que si esas bases plásticas, ¿dónde las pueden conseguir? O si las venden en cualquier tienda, ¿cómo es? Estas son para humectar las flores. O sea, son bases de plástico que te venden en suministros para las florerías. Yo creo que estas son americanas, ¿verdad? Son americanas, yo creo, no son de aquí de México, pero aquí en México tenemos demasiada opción. Si no las consigues en especial en negro, puedes consiguirlas en algún otro color y pintarlas. Ahora bien, si no las consigues plásticas, esto puede ser también un cilindro con boca amplia, un cilindro de cristal, también te puede servir. Perfecto. Ahora, otra opción que se me está ocurriendo ahorita. Puedes cortar troncos, cortas troncos, troncos de arbolitos, que veas ahí que un árbol que estén ya cortando, los tomas esos troncos y puedes unirlos. Entonces, dejas en el del fondo abajo, como este, en la parte de arriba, el que sujete en el centro, y en el top, puedes hacerlo con los troncos o con algún cilindro de cristal. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que si esto no está bien humectado, que lo podemos también manejar con alambra. Puede ser para tu casa, para un lugar pequeño, para una creación. O no necesitas, o sea, donde no tienes más bien mucho espacio y necesitas decorar algo navideño y dices tú, ¿qué hago? O sea, vivimos en departamento, pues bueno, vamos a hacer un mini pinto. Y este lo puedes ir restaurando. O sea, lo que vamos viendo de flores que se nos van ya deshidratando o que ya perdieron su ciclo de vida, los podemos ir cambiando. Es lo que tienen las espumas de bases que tú, mientras tengas espacio para seguir insertando, tú puedes seguirlas, como bien dice, quitando y volviendo a poner, o sea, las puedes reemplazar. Entonces, esto nos puede durar muchísimo. Bueno, vamos a dejar el top sin las garberas. ¿Ok? Ahora, vamos viendo que otros materiales tenemos amplios. En este caso, tenemos el doskin. Las hojitas del doskin, entonces están muy padres, que también estas nos van a ayudar muchísimo para ir cubriendo nuestros espacios. Las hojitas también las podemos hacer, colocarlas en terraza, para que estas se vayan viendo, como que están naciendo precisamente bajo las garberas. ¿Sí? Fíjate, Mayra, ahorita que mencionas de la duración de las flores para estas decoraciones navideñas, yo desde hace muchos años me atreví a hacer decoraciones incluyendo flor fresca, flor natural. Todo lo que son las bellotas, los berries, los follajes que conseguimos ya de botánica permanente, son muy lindos, pero ¿por qué no integrarles flores frescas? Ese contraste da mucho interés a los diseños y es tan sencillo como cada semana ir a retocar las flores frescas. Vas y cambias y además es más dinámico el diseño. Yo tengo muchos contratos navideños por esa simple razón, porque incluyo flores naturales. Así es. Y bueno, Mau, creo que cuando invitamos a nuestras casas que la mayoría de las personas que nos están acompañando creo que son floristas o les encantan las flores. Bueno, tú haces una posada que aquí en México las posadas es súper tradicional de invitar a la familia. En este caso, este año yo creo que va a ser más familiar las posadas por la cuestión que todos sabemos. Y pues bueno, invitas tú y ¿qué están esperando? Ver en tu casa flores. Pues a eso te dedica. Entonces, este quedaría súper genial para tu casa y pues bueno, lo puedes seguir retocando para Navidad. ¿Verdad? Y hasta le cambias los colores de las flores a eso iba Mayra que lo puedes hacer dinámico unas veces las puedes poner blancas otras las puedes poner rojas si tienes por ahí decoraciones doradas puedes poner flores amarillas sin ningún problema esta rosa blanco verdoso y ¿por qué no? Que ese mismo pino que tú tienes ahí que se ve muy lindo a pesar de que tal no termina que dure hasta el año nuevo se le puede poner el tema festivo del año nuevo. Solo que no olvidemos que la espuma tenemos que estarla humectando de nuevo o sea, cada tercer día o dependiendo del lugar donde tú vivas si vives en un lugar más seco como aquí en Monterrey este, bueno, pues puedes humectar una vez al día o sea, al siguiente día volver a humectar este, eso es súper importante porque muchas veces decimos, bueno, ya oasis hace toda la función no, tenemos que humectarlo este, si lo vamos a reutilizar y seguir cambiando las flores pues tenemos que este ayudarle a cambiar el, perdón, a humectar las flores que estoy viendo aquí un poquito a seguir humectando nuestra espuma, ¿verdad? sí, es muy bueno el oasis definitivamente la espuma floral de Marco Oasis es la mejor en el mundo pero no genera agua y es muy bueno porque permite que las flores tomen el agua que está en la espuma entonces hay que ponerla hay que ponerla porque muchos dicen oye, se seca muy rápido la espuma sí, la espuma debe secarse rápido las flores no pero tienes que seguirlo humectando para que sigan viviendo las flores y les estoy poniendo aquí en el chat que no olviden utilizar alimento floral alimento floral es correcto para eso tenemos la variedad de productos Oasis para estarnos apoyando solo es conocerlos y ver cuáles son nuestras necesidades y pues utilizarlas o sea tenemos esta gran gama de productos que nos van a apoyar para que nuestras flores siempre estén frescas humectadas ¿verdad? y pues bueno las preguntas Mayra nos están preguntando si el Dusty Miller se puede rociar con el Finishing Toast y no pierde lo gris así es no va a perder el tono grisáceo o la lanita que lo recubre y preguntan que si se puede mojar el listón de corteza es correcto el listón de corteza como su nombre lo dice es completamente natural es corteza de pino o sea de árbol es corteza no es nada artificial y como bien lo hacemos con los troncos o sea en el interferie que se están humectando naturalmente este es lo mismo te cuento algo Mayra de una decoración que hice el año pasado utilizamos este listón corteza y se quedó por ahí y se ha quedado todo el año en el jardín te decoramos y ahora sirvió para que se cubriera como de musgo es decir si es natural la corteza ahí se agarró ahí se agarró muy bien el musgo y se ve diferente de año a año cambió y te preguntan Mayra que cuál sería la forma adecuada de volver a hidratar este diseño la forma adecuada de seguir hidratándola este diseño ok ok bueno tenemos que tener todos los floristas una jarrita con pico delgado o atomizador pero en este caso yo sugiero una jarrita con pico delgado que es como un pico de pajarito delgadito y este es introducir en un ladito de las flores hasta el centro irnos con el mismo piquito y ahí meter el agua no hay que quitar todas las flores sino simplemente sobre la espuma floral hidratar ya una vez hidratada desde un principio ya cumplió todo su espacio de agua y ya es más fácil rehumectar con el líquido que le vamos a introducir con nuestra jarra correcto fíjate Mayra te cuento que entre las novedades que tenemos pensadas para el próximo año en Oasis está el proveerles una jarra especial para hidratar diseño wow ay no pues nos va a servir muchísimo a todas a todos la jarra que Mayra menciona la consiguen en cualquier sitio de jardinería cuál sería la diferencia que tiene Oasis bueno que tendría una suerte de etapa para que incluso la puedas llevar a los eventos y poner ahí el agua necesaria en los cilindros y en las cosas por ahí ahí vienen sorpresas muy buenas y déjame te adelanto Mayra tú no lo tienes ahí a la mano porque está nuevecito el alambre empapelado pero en color dorado y en color plata así es tenemos el alambre empapelado y bueno también manejamos los alambres estos que están padrísimos para hacer caramelos que ahora en Navidad para los por decir si tú vas a forrar tus arreglos perdón tus regalos tú los puedes puedes hacer mini caramelos con esto y ponerlos entre el moño o un buquecito de puro de puro verde y ponerle caramelitos con el alambre que viene este esmerilado aquí viene con plata y rojo que queda ideal para hacer caramelos te queda súper bien bueno ya quieren ver más de cerca el diseño ahorita porque Mayra está en el estudio de allá de Monterrey ahorita cuando ya al final vaya por ahí pedimos la cámara que la acerquen porque ya quieren ver los detalles nos dicen que acerquemos la cámara al diseño para ver cómo van los detalles de la flor ahorita porque Mayra tiene la suerte de estar ahorita ahí en el estudio con los compañeros de Oasis en Monterrey y ahorita les pedimos que hagan un acercamiento pero mientras ahorita lo acercamos y estamos ahora colocando las mini rosas en esta ocasión tenemos mini rosas blancas y bueno esto también pues vamos con los mismos tonos podemos también colocarlas con las mini rosas en color rojo ya dependiendo de tu decoración que tengas en tu casa o en el lugar donde vamos a decorar pues ya vas tú combinándola ¿verdad? Mayra tú siempre que nos has dado clase nos presentas diseños muy dinámicos diferentes y muy sobrios muy elegantes pero no todo en Mayra es negros blancos dorados búsquenla en Instagram tiene unas fotografías de sus trabajos espectaculares debo decirte que soy de tus fans si te has dado cuenta ¿verdad? que todos los días estoy pendiente a ver qué pones porque Mayra es una diseñadora que tiene muy buen gusto trabaja de una manera muy elegante y los colores el full color me encanta como lo manejas así que los invito a que la sigan en Instagram danos por favor tu Instagram Mayra gracias Mau igualmente tú también compartes cosas súper lindas a mi Instagram es Mayra a.delagarza sencillo Mayra a.delagarza yo no comparto muchas cosas porque luego los famosos se enojan ah no te creas no este lo que pasa es que acá hay muchas bodas en playa muchas muchas bodas y ahorita pues son muy sencillas por el tema de de salud son muy sencillas grupos muy reducidos entonces ha habido pocas eh producciones grandes pero por ahí el fin de semana vamos a tener una y se las compartimos mientras disfruten los trabajos de Mayra yo la verdad sí no porque estemos aquí conectados te digo soy tu fan me encanta ver los trabajos que hace la forma como llenas grandes espacios sin exagerar las formas eso me encanta sí igualmente pues muchísimas gracias pues aquí este pues trabajando con la pasión o sea con nuestra pasión con lo que nos encanta tener la oportunidad de trabajar en lo que te gusta es algo formidable o sea eso ya es un regalo que es algo muy especial y pues bueno este en este Zoom que es ya el último del año y pues agradecer a Dios que pues hemos tenido trabajo gracias a Dios a pesar de de la pandemia a pesar de después de las situaciones que se han vivido pero pues bueno este siempre estar con una actitud positiva siempre dar lo mejor de ti y todo se va dando todo se va dando ¿verdad? así es tenemos que seguir de frente tenemos que seguir con muy buena actitud así es y las flores nos ayudan a eso a que sigamos sintiéndonos bien acuérdense que las flores son para el alma y la verdad Mau ha habido este muchas personas que han incursionado al diseño floral precisamente por eso porque se han sentido que al trabajar las flores las relajan lo toman como un hobby y las relajan las la misma flor como estamos trabajando con la naturaleza pues es energía y esa energía pues es la que necesitamos todos para para día con día entonces en estas fechas este que estuvimos pues encerraditos pues mucha gente empezó a trabajar las flores y pues fascinadas las personas dicen wow o sea yo nunca había trabajado con las flores y hasta ya empezaron a hacer sus eventos y a trabajar pues todo lo que es este el diseño floral a aprender más sobre esto y pues todo esto es gracias también la pandemia no nada más nos trajo cosas tristes sino también hay personas que conocieron las flores a través de la pandemia ¿verdad? así es y que nos acercamos más fueron las flores quienes nos ayudaron a hacernos presentes ¿quién no recuerda hace dos años cuando teníamos ese desespero que vienen esas fechas tan importantes de celebrar miren lo que María está haciendo esto es para compartir es para recibir a personas en su casa y no podíamos acercarnos a los que queríamos ¿qué hacíamos? por medio de las flores mandábamos un presente y decías aquí estoy no te olvido te quiero bueno cuando no podíamos visitarnos que cuando no se podía visitar a alguien o sabíamos que alguien estaba enfermito estoy poniendo también aquí más materiales cuando no podíamos visitarnos pues qué mejor que te llegaran unas flores con una dedicatoria linda siempre he dicho que debemos de acompañarnos con una linda dedicatoria porque al llegar las flores llega la inspiración y este y bueno leer algo lindo que se refiera hacia ti pues todavía las hace más lindas las flores entonces por decir si alguien no es muy creativo para escribir porque a veces tenemos clientes que dicen ay no sé qué ponerle o sea que le pongo la tarjeta la dedicatoria bueno pues ya sabemos que instagram o más bien la internet nos puede ayudar muchísimo en buscar frases lindas ya sea de consuelo de agradecimiento de cumpleaños y tenerlas ya listas porque si habrá algún otro cliente que se va a cerrar y que pongo o sea no sé ayúdame entonces pues también eso es importante ¿verdad? tenerlas ya listas y pues que reciban las flores aún más con ese entusiasmo de lo que les están escribiendo pues más más de emociones aún ¿verdad? ¿Quién no se emociona al recibir flores? así es porque incluso Mayra en las flores de un funeral emocionan a los dolientes porque cuando llegan flores bellas frescas o una corona muy impactante es un tributo a la persona que falleció y entonces sus dolientes sus parientes que están ahí se dan cuenta que sí era apreciado admirado bueno y ahorita para ponernos más alegres con la Navidad que ya llega pues bueno este vamos a preparar ya sabemos que lo de la cena entonces este diseño nos puede ayudar a ir preparándolo con tiempo y ya dejarnos el espacio para hacer todos nuestros postres y nuestra comida el pavo que es mucho tiempo lo que implica entonces podemos ir preparando nosotros todo esto con tiempo y como ya lo habíamos comentado antes podemos ir rehumectando y ya si vemos si alguna otra florecita ya no está en buenas condiciones pues bueno vamos a irlas retirando ¿verdad? como son flores de tallo corto Mayra van a durar más tiempo porque ciertamente la Navidad te pone a trabajar en mil cosas desde la cena los invitados redecorar la casa bueno muchas cosas que hacer los regalos de última hora si por la regalos y todo esto nos va a implicar tiempo entonces podemos preparar esto las mini rosas aguantan súper bien la gerbera también siendo bien hidratada previamente nos va a aguantar también este es los texturas de lo que tenemos en follajes esos también perduran mucho entonces vamos a seleccionar este material floral que nos pueda durar como que con la semanita ¿verdad? para que nos dure también a lo mejor quizás hasta para fin de año pues también podemos seguirlo decorando con estos pintos en fin de año ¿verdad? nos preguntan Mayra si puedes decirnos un poco de los materiales que estás utilizando hasta ahorita los materiales florales Dustin Miller Gerbera tenemos también la mini rosa ahorita vamos a ocupar el hipéricum tengo también el pino australiano y el pino azul y pino azul ok y eringium que son los carditos grisáceos que se ven ahí también aquí está tenemos coquecitos de eringium también muchas texturas muchas texturas para que la gente disfrute las flores así es tenemos que meter texturas porque la navidad pues cuando nos estamos refiriendo a un pino el pino tiene textura los pinos navideños son de texturas entonces pues vamos a a manejar texturas y como si fueran las flores nuestras esferas nuestras esferas florales ok bien quisiera ver como está más para acá los detallitos aquí siempre procurar insertar del centro hacia arriba nunca de ladito siempre hacia arriba este pues bueno ya se está bajando pero siempre hacia arriba nuestras para que se vea como que está floreciendo o que nuestra flor está viendo hacia el sol siempre verdad y pues bueno tenemos también unas bolitas de trueno que también esas nos pueden ayudar muchísimo ahorita las vamos a colocar como de final y el hipericum en rojo que en este caso es el que le va a dar el color si tenemos también el hipericum verde también lo podemos utilizar hipericum verde también se vería muy bien porque pues ya se vería muy monocromático y pues bueno vamos con ya las últimas si es de tiempo esto este es muy minucioso pero nos va a ahorrar este tiempo si lo si lo vamos a hacer con tiempo nos van a nos vamos a ayudar a que esto este nos ayude por una semana por ya no poner flores sino nada más retocar ahí va y en la parte de arriba vamos vamos tenía el alambrito en la parte de arriba vamos a cortar este pino australiano y vamos a hacer nuestra punta vamos a darle ese toque moderno y con nuestro sisal vamos a ir enrollando vamos a ir enrollando todo nuestra nuestro pollaje de pino no se alcanza a ver porque está muy delgadito pero ahorita se va vamos a ir vamos a ayudarle un poquito y vamos a ir cubriendo un pino 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 azul yo te estoy leyendo preguntas y todo y está silenciado pero ya a ver no que te dicen que gracias Lucy Jiménez porque ahora se da cuenta cómo puede utilizar de otras maneras el listón de corteza para integrarlo a los diseños porque lo tenía porque le gustó pero que solo lo ponía para ponerle como accesorio a los floreros y que ahora si podemos cubrir este pues nuestros discos de oasis y pues te da un toque muy padre muy muy nórtico y pues es que si debemos que este darle uso a los productos que tenemos que nos van a ayudar a cubrir y va a ser más rápido aquí vamos viendo que ya cubrimos este espacio como queda el de enfrente y ya vamos a cubrir ahora con el rojo que es el hipéricum ok el pino azul si el pino azul es el mismo que el pino cenizo no lo escuché no ok aquí contesto yo la respuesta si se oye si Mau me decías no estaban haciendo una pregunta aquí del pino azul pero aquí les estoy contestando ya en el chat ah muy bien si es el pino azul ahorita tenemos mucha variedad de pinos en el mercado este el que me encanta es el australiano que tiene ese toque muy lindo tiene un toque como muy finito en sus puntas y pues también este nos podemos ayudar con él esto esto nada más sería como un toquecito de rojo para no no llenarlo un toquecito de rojo ¿cuánto tiempo tenemos en los tiempos? estamos en la sobre el minuto treinta y dos ok ¿tienes uno más? ya vamos a acabar ya vamos a terminar muy bien bueno déjame decirte que estamos disfrutándolo visualmente como se ha ido construyendo pero un punto cúspide de tu elaboración es estos toques de rojo cambia completamente todo la percepción del diseño con estos toques sí así es ahorita vamos a darle un toque final ahorita les voy a decir ¿con qué? ¿ya se ve cubierto de aquí? no vamos a cubrir bien como lo tengo de la parte de atrás y no puse el plato giratorio vamos a ver cubrir bien nuestros espacios eso es súper importante tenemos un poco de gris también siempre hay que combinar lo que ponemos en un lado arriba abajo cuando estamos masificando este combinarlos para que se vea como que creció por todas partes nuestra plantita por decirlo así como si fuera una plantita entonces aquí ya trabajamos con eso y vamos a dar nuestro toque final quiero ver aquí que no sé nuestro toque final con amaranto blanco este viene deshidratado el amaranto blanco entonces lo vamos a desvirtuar y vamos a poner ciertos toquecitos de nuestro amaranto blanco ok ¿se alcanza a ver de allá? si se alcanza a ver muy bien y pues le da más dinamismo ya le está aportando movimiento al diseño el amaranto como viene deshidratado podemos ayudarnos con la misma el mismo tallito del puede ser del hipericuno de cualquier floral que tengamos y lo vamos a introducir en medio porque como ya viene deshidratado es muy flácido entonces vamos a insertar o a alambrar y en este caso como no lo estoy alambrando lo puedo hacer también de esta forma no necesitamos que el amaranto tenga humedad porque ya sabemos que es deshidratado ¿sí? es que no tenemos ningún problema lo podemos con la misma flor insertar y ayudarnos a que quede una mano por acá ya está ahorita me voy a dar una vuelta para allá y voy a ver como estamos de frente si va a hacer falta colocar algo más en rojo citamos nuestras hojitas pelipericum que vienen demasiado grandes en esta ocasión queremos algo súper exquisito ahí le faltaba algo rojo aquí también que me estoy viendo en la pantalla y bueno yo creo que ahí estamos y ya vamos a darle el último toque y ya terminamos ¿tienen alguna duda Mau? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿una pregunta? ¿algo que quieran hacer? bueno pues aquí estaba contestando algunas de las preguntas pues nuevamente que si nos muestras cómo pusiste las coronas alguien que seguramente se conectó después de que inició nos puestas el florero y ahí se aprecia si lo pones a un lado ahorita se las vuelvo a mostrar para que no quede duda de cómo de cómo se hizo cómo podremos hacerlo vamos a darle ya este vamos a colocar más alambrito que este alambito exquisito nos ayuda muchísimo para hacer este toque que viene ahora mucho muy moderno de nuestros pinos modernos darle ese toquecito de alambrado al final que tenga como una caída y bueno quisimos darle ese toquecito al final de nuestro diseño ok podemos poner la cámara para para darle la la última toma a la al diseño ¿verdad? para acá ya terminamos Mau excelente pues definitivamente sí vienen muchos los pinos con esta esta punta doblada que realmente los cipreses son los que presentan esta esta punta que se dobla en estos tiempos de invierno cuando crece su follaje más tierno ahí están y pues le da ese toque y ahí vemos el florero donde Mayra colocó el juego de coronas corona grande corona mediana y al final el centro de la corona al final es al principio perdón así las que no alcanzaron a verlo este es primero previamente antes de humectar vamos a pintar nuestro contorno y ya humectado lo vamos a colocar en la parte de abajo el segundo igualmente la segunda fase se pinta y luego se humecta y se inserta y ya nos queda el último que viene aquí entonces pues ya hicimos nuestro pinito puede ser para una mesa de cóctel para tus este tus snacks podemos hacer varios para tipo centros de mesa para mesas redondas esto ya es variable dependiendo de lo que vayas necesitando y pues bueno le dimos este toque con el amaranto que el amaranto también nos va a cubrir este nos va a dar también ese como movimiento y su y soltura sabemos que este pues no necesariamente pues va a tomar agua porque es deshidratado también podemos utilizar el amaranto verde o el rojo natural o sea bueno no natural sino el que es este fresco y también este nos va a ayudar muchísimo en este caso pues lo quise poner en blanco por las tonalidades que nosotros estamos manejando ¿verdad? y un toquecito que veo aquí al frente que no me he asomado con las miri rosas voy a pasar porque quiero detallar no sé si puedo pasar por allá después de una pasadita este espacio que vi vamos a rellenar siempre ir a ver nuestro trabajo al final y detallar todos los los puntos que vemos que son necesarios cubrir ok en esta ocasión estamos con con las miri rosas que ya se me acabaron pero acá están más estas nos van a ayudar a cubrir todos los espacios pequeñitos que tenemos aquí que eso no lo lograba ver perdón que esté dando la espalda pero esto lo tengo que cubrir como ves alguna pregunta de los chicos que tengan por ahí no pues preguntas ahorita nada estamos embobados viendo los detalles porque ahorita que acercaron la cámara se pueden apreciar todos los detalles como luce la corteza rústica agreste contra la suavidad de los blancos de los los tonos cenizos del dusty miller hay unos contrastes ahí excelentes sí y pues definitivamente muy muy bello trabajo muy práctico una manera diferente de utilizar las coronas así es yo creo que todo el mundo lo va a agradecer y pues solamente aquí los halagos y los saludos vamos a enriquecer siempre cuando tengas más texturas ahorita en la navidad nos vale de todo las texturas porque es como una riqueza de todos esto lo que viene en los bosques los pinos vemos que cuando vamos al jardín o al bosque más bien en invierno vemos muchas texturas agrizadas texturas ya deshidratadas secas de todo tipo de textura y pues bueno eso es lo que quería más o menos darles una idea de lo que podríamos hacer como tipo algo en verdes con toques muy pequeños en rojo y pues bueno ya aquí ya ya cubrí el espacio que creo que no se había cubierto y pues este es el el spray con el que pintamos este es el spray con el que pintamos toda nuestra parte de abajo de la de la corona y pues bueno también quería presentarles este spray de camisa para otro lado este spray también es nuevo está padrísimo es nevista y este voy a utilizarlo como un toquecito vamos a darle muy buena sacudida me puede ser aquí para que no se vea tanta cosa por favor y ya que este vamos a probar siempre el spray no lo prueben directamente al 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 diseño o sea vamos a probar en algún lugar si es como un rocío de nieve la base también le vamos a dar este toque blanco y va a perdurarte es es nieve si le si si puede visualizar si así es se ve como que le le pasó por ahí la brisa invernal al diseño déjame ir al frente porque quiero hacerlo todo atrás pero también elevamos la corteza muchachos ya se ve eso negro ya le estamos dando ese toque nevado listo entonces está padrísimo viene la tapa también con la textura que es lo que te va a ofrecer en tu diseño es la viene texturizada la tapa para que lo veas como una muestra y pues bueno este nos puede ayudar también para el pino de navidad que si lo quieres tú lo tienes en el artificial déjame moverlo tantito lo tienes en artificial y tu pino y que este año ya está muy triste ese pino ya quieres reemplazar por uno nevado que viene ahora pues esta es la opción o sea no tires tu pino artificial nevalo este año con este producto yo creo que con un bote o dos dependiendo el tamaño de tu pino vas a darle otro look completamente al pino y pues bueno antes de tener que tirarlo podemos renovarlo con esa textura Mayra pues muchísimas gracias gracias un trabajo fácil ahora que lo hemos visto fácil de hacer ahora que vimos como con un juego de coronas y un florero hacemos el mecánico ya dependerá de todos nuestros amigos como lo quieran decorar yo me quedo con esta opción de blanco nevado me gusta y no es mentira lo voy a repetir aquí para casa de hecho Mauco ahora que dices que fácil pues también podemos poner a los niños a que se entretengan y que hagan esto o sea podemos ponerle a cada quien sus discos y que hagan cada quien su pinito y lo podemos poner en sus recámaras también excelente Mayra pues muchísimas gracias gracias por compartir esta clase que es la última de la temporada la última del año nos vamos pero regresamos estén pendientes de las redes en enero Mayra te vamos a volver a invitar para que nos propongas algo primaveral o San Valentino cuando tengas oportunidad te vamos a volver a invitar porque nos ha encantado te mandan saludos desde La Paz Bolivia obviamente te mando saludos desde aquí desde Cabo San Lucas de La Paz Baja California de San José del Cabo Mayra muchísimas gracias pues yo les deseo un feliz año un año lleno de bendiciones un año lleno de alegrías de cosas lindas y siempre saber que nosotros mismos provocamos nuestra alegría si estás triste ponte a ver a hacer algún diseño y vas a ver que vas a hacer maravillas y te va a alegrar el día entonces pues que pasen un muy bonito fin de año les deseo a cada uno que lo pasen en familia y si no acobíjense en una familia siempre habrá alguien y pues bueno un abrazo para cada uno y para ti también puras bendiciones para el siguiente año bueno pues a nombre de toda la familia Oasis a nombre de todos que colaboramos durante todo este año para llegar hasta ustedes por medio de esas transmisiones a los diseñadores que nos hicieron el favor de acompañarnos gracias como les digo nos vamos pero regresamos está pendiente de las redes sociales www.oasisploral.mx vea ya desde ya están apareciendo las novedades para el próximo año hay materiales nuevos hay propuestas colores bueno hay muchas cosas acérquese a Oasis que Oasis está con usted soy Mauricio Castañeda felices fiestas felices flores feliz año nos vemos la próxima ¿Cara? 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 ¿Cara?